Mañana me mande quien pudiera La llata no se ve a poner Con la esquina bandera Mañana me mande quien pudiera La llata no se ve a poner Con la esquina bandera Acá te venga mi hijo Acá te venga mi hijo Esa es presión Y me cojo y guarda 3, 1, 2, 3, 2 Vamos a bajar y arriba ese cuerpo Y ahí me voy para el cante Y me nutro de su aire Y ahí me voy para el cante Y ahí me voy para el cante Y ahí me voy para el cante